Amigos, esta es historia de la música regional de México, uno de los grandes, no podía faltar, Los Montañeses del Álamo, y una de las canciones muy solicitadas, donde quiera que se presentan o se presentaban en aquella ocasión, Los Montañeses del Álamo, El Huerfanito. Desde luego yo confirmo que es muy cierto y muy notable, que no hay dicha en este mundo sin tenerlo a sus padres, a cada paso que no hay, hoy que reflexionas tarde. Estas lágrimas que yo no me recuerdan a mi madre, a los ratos que pasaban, ella muy desesperada, con lágrimas en los ojos, muchos consejos le daba. No te vayas a tardar, amor de la vida mía, pues yo temo que algún día, no me vayas a encontrar. Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar, Donde quiera que me ayudaba, ella se ponía a llorar, y si algo me pasaba, ella me iba a consolar. Pobrecita de mi madre, con qué lástima murió, dormidita se quedó, en un sueño muy profundo, pero de gracia durmió, que quedé solo en el mundo. Para el huérfano no hay sol, todos se muestran tiranos, primos, parientes y hermanos, la vergüenza de la calle, a cada paso que doy, me recuerdo de mi madre. Cuando mi madre vivía, me daba muchos consejos, con cariño me decía, no me hagas tantos desprecios. Oh, Dios mío, no haya que ser, mi madre me ha abandonado. A llorar en mi soledad, junto de su sepultura, oh, Dios mío, tengo piedad, mira mi triste amargura. Del cielo cayó una flor y tiene el viento de su sepultura, para todos mis amigos, el huérfano de este antel. Un hombre que es un hombre, pero muy conocido, y tiene su propio show. ¡Órale, órale, órale, primo! Al Jesús Soltero Show. Un tipo de Jesús Soltero para vernos, para ver el fotorreo. Pienso en ti, bien, bailando, gozando, bailando todo el mundo, disfrutando.